La política en México se volvió a teñir de sangre, el director de la juventud en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, Miguel Ángel Tenorio Hidalgo, y una mujer, de 22 años, fueron asesinados durante un ataque armado en la iglesia de la colonia Las Joyas. El joven servidor público, de apenas 24 años, es la primera víctima de colaboradores de la primera fila del nuevo periodo de gobierno del alcalde Jesús Parra García, sin embargo, es el sexto del total de sus trabajadores desde que está en funciones. Durante la celebración del Santo Niño de Atocha, dos hombres salieron de entre la multitud y dispararon a sangre fía contra él y varios asistentes. Tras el ataque, personal de protección civil trasladó a las víctimas al Hospital General de Chilapa, donde Tenorio Hidalgo y la mujer lesionada perdieron la vida por la gravedad de sus heridas. El hospital fue resguardado por policías estatales, mientras que personal del Ministerio Público y peritos realizaron las diligencias correspondientes en la iglesia, donde fueron encontrados cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Al respecto, la Fiscalía General abrió una carpeta de investigación por homicidio y tentativa de homicidio contra quien resulte responsable. Con información de la silla rota y el heraldo de México foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¿Qué opinión? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!